Comerciantes de la ciudad se quejan por el problema de seguridad que presentan en la actualidad. De igual modo manifiestan que son constantes los actos vandálicos por parte de desadaptados que irrumpen la tranquilidad de los mismos, ocasionando en muchos casos pérdidas millonarias. No hay seguridad para nada, para nada. Y sobre todo pues le pedimos a la policía que esté más activa sobre esas cosas porque verdaderamente se le está saliendo de las manos. Por su parte, Eloy Durán, director de FENALCO, se suma a la petición que le hacen los comerciantes a la policía para que presten mayor seguridad. Nos sumamos en primera instancia a la solicitud del comercio formal en cuanto más apoyo de la policía pero también reconocemos que como ciudadanos podemos contribuir y aportar más ya que la seguridad es un derecho pero también una obligación de todos. Asimismo, señaló que FENALCO ya tiene listo un plan de contingencia el cual será implementado durante la temporada de festival en la ciudad. Los servicios que digamos, quien más se beneficia del tema de festival, hablamos de hoteles, restaurantes, empresas transportadoras de pasajeros, terrestres y aéreos, básicamente diseñan más unos protocolos, contratan un personal adicional para poder atender la demanda de más y más turistas. Esto a su vez refuerza el tema de vigilancia y control por parte de estos fenómenos que pueden alterar la tranquilidad de los visitantes. Eloy Durán invitó a la ciudadanía a unir fuerzas para que todos tengamos unas condiciones adecuadas en el tema de seguridad. Gracias. Gracias.